Así que infaltable. Cuida tu embarazo, perdón. ¡Carla! Tras la partida de Yola Polastri, todos los medios estuvieron atentos a su despedida. Sin embargo, una noticia estaría por remecer la farándula. Patrimonio pronto nuevamente. ¡Pues tíxate paloma, pesijito! Carla Tarazona tuvo como invitado al cantante Jimmy Santi, quien se caracteriza por no tener pelos en la lengua y ser muy directo. Mientras se despedían, Jimmy Santi le dijo a Carla Tarazona que cuide su embarazo. Me da gusto verte después de tantos años. Te conocí, chico. Dije, infaltable. Cuida tu embarazo, perdón. Esto generó que la conductora se quedara muda. De inmediato, su amiga la conductora Rocío Miranda decidió intervenir para finalizar la entrevista. ¡Sí, Carla! Jimmy, Jimmy, muchísimas gracias. Cristian Domínguez solo atinó a reírse, mientras que Carla Tarazona se mantuvo con una ligera sonrisa de resignación. Para estar esta mañana con nosotros. Gracias, un beso para todos de piel canela. Gracias. La relación de Carla Tarazona y Cristian Domínguez va mejor que nunca. Ambos han revelado que son buenos amigos. Sin embargo, el cantante no deja de celar a su expareja. Si te enteras de que Carla empieza a salir con alguien... ¡Estás con la p***! Ambos bailan juntos, se agarran de la mano y se ven las caras de lunes a viernes. Por lo que el amor podría estar rondando una vez más a Carla y Cristian. O no me escribía. Entonces, ¿a ti te molestaría o te incomodaría si ella tuviese una relación con otra persona? Iniciaría. Al menos ahorita no, porque está más enamorada que nunca. Que Cristian Domínguez tiene una historia de infidelidad. Al parecer, Carla estaría cayendo nuevamente en sus brazos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.